Música 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 Poco juno ya kelime oloma tanade Poco juno ya keleme oloma tanade Poco juno ya tanade Ima puru sana pojunya majela Ima na puru soro karabidala Puro yoro judeñe mo gobet tanade Poco juno ya tanade Música 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 Que le hará mi vino una vota Y hoy a dos, tenés para mané Ay, hoy a dos, tenés para mané Mi madre me aburro, ah, hoy a dos, tenés para mané Acá en la colega, así que no hay nada Mi madre me aburro, ah, hoy a dos, tenés para mané Mi madre me aburro, ah, hoy a dos, tenés para mané Mi madre me aburro, ah, hoy a dos, tenés para mané Mi madre me aburro, ah, hoy a dos, tenés para mané Mi madre me aburro, ah, hoy a dos, tenés para mané Mi madre me aburro, ah, hoy a dos, tenés para mané Mi madre me aburro, ah, hoy a dos, tenés para mané Mi madre me aburro, ah, hoy a dos, tenés para mané Mi madre me aburro, ah, hoy a dos, tenés para mané Mi madre me aburro, ah, hoy a dos, tenés para mané Mi madre me aburro, ah, hoy a dos, tenés para mané